LUPILLO RIVERA Y por fin aceptó que se había tenido una relación amorosa con Belinda de 5 meses, a ver lo que ya todos sabíamos Pues es que bien dicen mi George, que el amor y el dinero no se pueden ocultar y que se ven desde la luna O la pobreza O la pobreza, exacto, entonces desde que estaban en la academia ya, o sea era más que, no que era la voz, ya era más que obvio, pues con las miraditas y los recaditos Pero sabes que es lo que me choca y lo que me da coraje, o sea, si ya empezó a salir el rumor, si ellos saben que algo les vieron, algo pasó, con algo se dieron a confirmar esto Pues ya sales y dices, pues sí, sí estamos intentando o vamos a hacer la prueba, punto ¿No? Pues estamos saliendo y punto Pero te acuerdas que todavía, ¿por qué inventan chisme, Belinda? O sea, es que la prensa siempre me está inventando cosas y siempre, o sea, siempre la prensa tiene la culpa de las fregaderas que hacen O sea, no, perdón, no es que tengan la culpa, es que uno es a lo mejor más listito que si se da cuenta de lo que es obvio Pues es que, ¿cómo lo escondes aparte? Y cómo lo niegas, ¿cómo dicen? No es cierto ¿Te acuerdas? Hoy se puso el tatuaje ¿Y qué dijo del tatuaje? Ay, ¿a poco es Belinda? Ay, no es que es mi amiga y la quiero como amiga, ay, o sea, qué jaladas son esas No, hasta la ex mujer dijo, lo que sea de cada quien la Belinda está re chula, y sí Con operacioncitas, pero sí ¿Crees que sí muchas? Muchas, tiene más operaciones que años Sí, Filip, hubiera dejado a crecer bonito, eran más bonitas sin cirugías, la verdad Desde el baile del sapito, sí Ella bonita, pero era muy bonita, de linda natural, pero bueno El caso es de que, este, eso es lo que no me gusta Que, que, una cosa es que extiendas a lo mejor la, la, pues la duda al público o a los medios Como para hacerte más publicidad, y otra es que estés niegui, niegui, niegui Y culpando a los demás de que te están metiendo en un chisme Eso es lo que no me gusta Ahora, estuvo bueno, porque va a este programa Y entonces, ya lo tenían hablado, ya lo tenían pactado Que a eso iba, independientemente de que hablara de sus proyectos Ahí iba a soltar la nota, ¿no? Sí, porque aparte lo dijo ya con un convencimiento O sea, no fue como una pregunta que, ay, bueno No, pero aparte, Elisa Beristan, que siempre como que anda en el avión Como que no se da, ¿sabes cómo es Elisa? O sea, mi figura, como tipo Shanik Que, que, que de repente te dice las cosas sin darse cuenta Que te está provocando un enredito Un problemita Claro Porque le dice, fíjate Que le empiezan a preguntar y Lupillo se hacía Ay, no, no, pues eso ya No, pues mi amiga, no, pues yo la quiero mucho Mi gran amiga, mi compañera Y no sé qué A lo lejos se oye Juan Rivera Oye, que está peor que tú ¿Por qué? Gordo, tototote Ah, bueno, pues eso también No, pero ¿qué le pasó con mi hombre? Una cosa es estar llenito ya, otra cosa ya No, pero era una carota A poco Yo ni lo reconocía Imagínate, bueno, ¿y cómo se moverá ahora para los trancazos? ¿Es bueno el cuantito para los trancazos? No, pues ahora como el doctor Simi, nomás le hará así Oye, ha de dar panzazos como el ñoño, ¿te acuerdas? El chavo que no hace por panzazo Porque una exageración Bueno, se oye que está por ahí Juan Rivera Que iba acompañando Porque ahora creo que es el manager de Lupillo Ah, ¿de? Bueno Le dice Elisa Pásate acá, ponte el micrófono y siéntate ya Se pasa y se sienta A ver, ¿qué estabas diciendo? No, que Lupillo no viene a hablar de esto Que no sé qué A justificar, ¿no? Y Elisa, que te digo que es como despistadona Le dice Este A ver Juan Es que tú y yo ya habíamos quedado Ayer que hablamos por teléfono Ya habíamos quedado Que aquí iba a venir a dar la exclusiva De que andaba a su fe Tómala El otro No, ¿cómo crees que yo voy a prometer eso? ¿Cómo crees que no sé qué? Desmintiendo a Elisa en su programa En su programa Y Elisa no dijo nada También se durmió Le hubiera dicho No, no A mí me dijiste esto Y ahora lo Pero ha de haber dicho Pues me quedo calladita Para no hacerlos enojar Y que la suelten ¿No? Ya después Echamos pleito Pero Pero ahí dijo Que ya estaban puestos de acuerdo Entonces ya Se hace el relajo más grande Y ya lo pilló Es cuando suelta todo Todo el rollo Y dice Pues sí Sí fue cierto Y ya después le agradecieron Que ahí hubiera ido a dar la exclusiva Pero a ver ¿Qué pecado tenía haberlo dicho antes o después? Yo creo que en el momento Para mí es más que mon, Filip Eso De que te pongas de acuerdo De Oye A ti te puedo ir a decir esto Que no he dicho Eso es más que mon Que haber dicho Pues que tenía una relación con ella Y punto No, y aparte Te imaginas Vamos O sea A lo mejor hubiera sido otra persona Pues es Belinda Jovencita Guapa Exitosa Ahora Como para qué esconderla No, y aparte es para presumirla Obviamente Pero Pero independientemente Hasta ahorita La cosa va bien Porque dice Dice Lupillo Que quedó muy contento La mujer La mejor mujer del mundo Se enamoró como nunca Ay, todos dicen lo mismo Nunca había me enamorado Así no decía lo mismo de la esposa Bueno Y Pero dice que la va a seguir apoyando Y lo que ella necesite Y que no sé qué Que no sé qué Bueno El problema es que así termina siempre Sus relaciones Belinda Paso siguiente Es Que Que ahora salga El El que era el novio Y entonces diga Que no es que Belinda Me engañó Y me sacó dinero Y yo le di Yo le pagué Y después me votó Eso ha pasado Con todos los novios De Belinda Pero Pero la mayoría De los novios Que han tenido O una Han sido chamacos Y los que no han sido chamacos No Y los que no han sido chamacos Buscan también la fama O sea Por ejemplo Cuando anduvo con ese El futbolista El dos santos Pero Si Bueno Pero con él Si creo que ella Si se clavó Pues si Porque ahí si duró Y ahí si le lloraba Pero con los otros Mira fue el doctor Acuérdate también Que hubo otro Que era de empresario Según ¿No te acuerdas Que le puso casa Carros El de los tiburones De Veracruz Que estaba casado Pero también No Después ya salieron Las habladas De Ella me pidió No sé qué Yo le pagué esto Yo le di esto El doctor No pues yo le hice La cirugía Yo la dejé como está Dice Y así le empiezan A sacar Que se me hace Que es como el modus Operandi De Belinda Pues es que ya Cuando te lo dice Más de uno Pues ya lo piensas También Pero ahora Pues no sé Nada más Esperemos Esperemos Que termine ahí La cosa ¿No? Pero yo deduzco Creo que en cualquier momento Van a empezar A salir las habladas Pues fíjate Que a mí A mí de Lupillo No me parece Como que sea El tipo de persona Que lo haría No lo creo Tampoco esperabas Que iba a salir hablando Todavía Todavía Juan dijo Mi hermano Nunca hablaría Si tuvo una relación Con Belinda ¿Y qué le dice? Cállate Dice Mi hermano nunca Por respeto a ella Que es una dama Y dos segundos después Sí, sí Tuve una relación Y no sé qué A ver Bueno Yo ya no dudo Nada de la dama Se habló muy bonito De ella ¿No? No, sí Maravillas 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 Sí Bueno, el mismo Este Giovanni Dos Santos Hablaba maravillas de ella No terminó también Echándole habladas Ya después Al último Al último A lo mejor le seguía hablando Para pedirle dinerito O algo No anduvo con el horrible Ay, creo que también ¿A poco? Es que Belinda Pues ya se te pierden Los números Sí, sí, sí Varios Varios Ya pasaron por ahí Pero Belinda Era para que agarrara Uno así Un empresariote Guapote Grandote Solter Un tipo Un tipo De los Slim O de esos ¿No? Ándale Digo, tiene todo Y si no Que por lo menos Trabajara Pues por ejemplo Como el lusorito Ya ves que Guapita, guapita Y con el señor Así que todavía Con Ay, ese tema Que es el sobrino ¿No? El sobrino Pues ya ves que ella Quería la presidencia Pero como estaba casada No se ocurre Este Oigan No, pero Pero a lo que voy Mira Canta bien bonito Yo creo que es de las pocas Que canta espectacular Belinda Está muy bonita Ha tenido éxito Se llama en música Y se llama en televisión A ver, es claro Que podría tener Una carrera musical Muy exitosa Dar conciertos Este Bien, no sé Y ganar muchísimo dinero Y ser muy internacional ¿No? Y como que hace unos baches De espacios muy grandes Mientras anda noviando Y sacando centavitos Pues sí, mi llor Pero imagínate También trabajar Desde la edad que tiene ella Y se la traían En friega O sea, también Da de buscar sus espacios Para decir Bueno, ya tantos espacios Ya no es una niña Tantos espacios Ya que haga más espacios Ya va a terminar Siendo Lucía Méndez Actual O sea, no, no, no Hay que aprovechar El tiempo cuando puedes Y cuando estás joven Y cuando estás sano Porque después Ya ves lo que nos pasó A nosotros Pues sí Yo tenía la misma belleza Los años En algún momento Los tuviste hace 40 Pero la belleza Pues ¿Cómo te explico? María López Gigi Habla como española Saludos Desde K. 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 M. Sonora ¿Qué quieres que te diga, preciosa? Estamos viendo varias series Que están espectaculares Hay como en las series, ¿verdad? Como los doblajes de la serie Y me gusta cuando empiezan Que son gringas Y entonces tú ves, ¿no? Y entonces dice Pero coño, ¿qué estás haciendo? Estás acabando con mi paciencia No sé qué hacer Para olvidarte Y va Porque las españolas lloran Y lloran mucho ¿Eh? Pero ¿por qué? Pues porque Un pujona Sí Un pujona Y entonces Le digo Nunca más has tomado mis fragas Como yo lo hice Aquella vez Estoy a punto De entregarme A otro hombre Ah, pero aparte Porque están en intensas Llorando Pero cuando hablan De puterías Ya cambian Dicen Estoy a punto De dejarte Y entregarme A otro hombre Lo tengo que hacer Lo haré Por vuestros hijos Por tus hijos Por los míos Y los vuestros Dime tú Las ridículas Son ridículas ¿Eh? Ya me di cuenta A mí no me gusta El doblaje A mí me encantan Las españolas A mí no A mí me gustan No, no, no 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 No, no